Hola, buenos días, señor Presidenta. Señor Chainiz, cuando usted estaba hablando, se me ha venido a la memoria una conversación con un conocido mío que tiene una enfermedad degenerativa importante y esto fue hace un año más o menos, todavía vive, y fue una semana después de que había asegurado que él iba a poder tener fin de su vida cuando él quisiera y del modo que él quisiera. Y esta persona está atendida por los cuidados paliativos. Me decía, Iñaki, desde que he tenido la seguridad de que voy a poder decidir cuándo y cómo, he sentido un gran alivio. Incluso los cuidados paliativos que tengo, o sacar el dolor, parece como que me hacen más efecto. Se le redujo la ansiedad de una gran manera, y eso lo he vivido directamente, por eso se me venía a la cabeza, no es una cosa contradictoria, no están contrapuestos los cuidados paliativos y poder elegir el derecho a morir, en absoluto. Y hoy ustedes lo que están haciendo aquí, con estas mociones que nos traen, es contraponerlos totalmente, como que fueran totalmente disyuntivos. Y yo creo que en el fondo saben que no son disyuntivos ni contrapuestos. Ustedes lo que están haciendo es volver a enredar, es un intento de poner freno a que la ciudadanía pueda acceder a este derecho. Estamos de nuevo ante un intento de crear obstáculos. ¿Cuántas veces hemos oído lo de la pendiente resbaladiza, lo de la ley de la muerte frente a la ley de la vida, que no hay una demanda social que lo justifique, que esto es promocionar el suicidio? Por cierto, pueden acceder a las estadísticas suizas, por ejemplo, como consecuencia de la eutanasia, cómo se reduce el número de suicidios. ¿Por qué permite precisamente detectar la demanda de suicidio? Cosa que si no es una demanda totalmente oculta y a la que es imposible llegar. Y ustedes, los grupos de Vox y Partido Popular, lo único es que quieren presentarnos un falso dilema, pero en realidad lo que tienen miedo es el miedo a la libertad de decisión. El que la ciudadanía podamos decidir libremente por nosotras y por nosotros sobre nuestro futuro. Y además se están haciendo un flaco favor a la religión que ustedes dicen defender. Porque con esta actuación lo que están haciendo es que la ciudadanía identifique esa religión dominante con un intento de imposición de reglas de vida que no son compartidas. Si es que a nadie se le quiere imponer la eutanasia, si es que es un derecho al que se puede acceder libremente. Miren, una buena muerte es algo que es fundamental y hay muchos caminos. Cuando al final de un funeral, en una ceremonia, estamos despidiéndonos de alguien, muchas veces, no siempre, se suele decir ha tenido una buena muerte. Y normalmente suele venir acompañado de afirmaciones como no ha sufrido, no ha tenido dolores, ha sido como ella ha querido. Con expresiones de este tipo venimos a definir lo que es la buena muerte. Y uno de los temas fundamentales ha sido como ella ha querido. Ha estado acompañada de los suyos. Y como contrapartida a la buena muerte tenemos la mala muerte. Y desgraciadamente con la ola del COVID lo ha dejado muy patente lo que es la mala muerte. Enfermos graves sin acompañantes, ancianos en residencias, falta de personal especializado. Eso es real. En estos momentos los cuidados paliativos están a falta de desarrollo. Entonces lo que hay que hacer es impulsar estos cuidados paliativos. Y en donde gobiernan ustedes lo pueden hacer y lo deben hacer. ¿Y qué ha pasado en estos últimos años? Que no lo han hecho. Y ahora vienen con estas leyes. No hace falta esta ley para desarrollar esos cuidados paliativos. Hace falta cumplir con lo que se pide. Cuando una persona lúcida, repetidamente, pide que quiere dejar de vivir y tiene garantías de que lo está haciendo libremente, hay que permitírselo. Y no se puede castigar a la persona que le ayuda en un acto de amor y de solidaridad. Porque en este momento lo que se está haciendo es condenar. En este momento lo que se está es persiguiendo a muchas personas por haber hecho un acto de amor. Y luego quiero corregirles con este proyecto que nos han presentado. Cuando estén defendiendo unos proyectos de cuidados paliativos, no limiten los cuidados paliativos al final de la vida. Los cuidados paliativos hay que aplicarlos siempre que el paciente no responde al tratamiento médico. Y eso no quiere decir que está en los últimos momentos de su vida. Que eso es otra de las cuestiones que son fundamentales en el desarrollo de los cuidados paliativos. No hay que asimilar cuidado paliativo con el fin de la vida. Esto es otra cuestión que es fundamental para que la gente aceda voluntariamente a los cuidados paliativos. Por último, antes he citado lo que es la buena muerte. Normalmente las personas que recapacitan sobre su muerte saben qué es lo que nos piden. Quieren morir de acuerdo con sus creencias. Quieren evitar el miedo. Quieren evitar la angustia. Quieren afrontar la muerte de un modo consciente, apacible. Y sobre todo, creen necesario poder considerar y decidir cómo, cuál y cómo debe ser el momento en que desean movir. Por eso, mi grupo va a votar en contra de estas dos enmiendas que nos han traído hoy ustedes. Gracias. Gracias, señor Ruiz de Pinedo.